Y en este caso en particular hablamos otra vez de Sampaoli, el incidente que sufrió en Casilda. El entrenador de la selección argentina que viaja a Chile en un reconocimiento que se le hace por la obtención. Hace seis años de la Copa Sudamericana que lograra como entrenador de la U de Chile. El momento del incidente y parece no haber tomado el camino correcto Sampaoli tras haber pedido disculpas en forma correspondiente a quien agredió verbalmente el control de tránsito, todo lo que ya conocemos. Llegó a Chile, uno imaginaba que iba a seguir en la misma línea pero habló de un hecho menor en cuanto a lo sucedido horas antes en la Argentina. Esto se daba en Chile allí en una cadena de radio, repito que tiene que ver con el reconocimiento a la U equipo que él con éxito dirigió allí y esto decía el entrenador de la selección argentina. Hoy también te tocó enfrentar una situación incómoda a propósito de hacer un video que se filtra tras el matrimonio de su hija. Jorge Sampaoli ya dio una declaración pública aclarando esto. No, yo creo que fue un hecho totalmente menor, que fue solamente una discusión que no terminó más que una discusión, pero ya te digo, lamentablemente hoy se valoriza mucho todo ese tema. Hoy estamos en una sociedad de mucha división, de mucha envidia, de ver cómo al otro le va mal. Entonces, yo el mensaje que le puedo dar siempre al hincha de la U, que me rompieron el récord en el 2011 porque fue más gente este año que el 2011. Es que sigan unidos siempre, que nada los separe. Gracias.